¿Cómo te conectas, Ani, cuando ves este video? No, primero escuché a María Julia Oliván, gran amiga de Jorge, que está absolutamente informa de todo. Y lo que cuenta sobre este video es que las hijas lo que están haciendo es conectando una cámara que estaba ahí y que Elba habría desconectado. Caramba. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Hay distintas cámaras en la casa de Jorge. De seguridad. También están las cámaras de la radio. Lo que cuenta María Julia Oliván es que atrás del escritorio de Jorge hay una cámara que está justamente en ese espacio donde vemos en el video a las chicas y que ellas se habrían dado cuenta que estaba desconectada y la volvieron a conectar. Yo, o sea, me conecto con, cuando veo todo esto, me conecto primero y primero. ¿Te enoja un poquito, Ani? Me enoja como hija. Me enoja como hija porque estamos hablando de, o sea, de las hijas de una manera que me parece que son las hijas. Una de ellas viva en la casa con Jorge. Sí, sí. Y entonces, yo entiendo que la ley es la ley que hoy por hoy la única que tiene derecho es Elba. Elbita no, Elba. Elba. Marco Vecchio, flor de mujer. Y que me parece que esto es unida y vuelta, la relación entre padres e hijos y pareja. Y hace muy poco tiempo que Jorge está con ella, más allá de que la haya elegido. ¿Cuántos llevan juntos, chiquis? Cuatro años en total. Cuatro años. Elbita no quiso ir, ¿te acordás que la llevó Chano? Sí. En el casamiento de su padre. ¿Cómo era la relación entre, eso está interesante, la relación entre Jorge y las hijas? ¿Cómo era? Era fantástica. Se llevan bien. No, no, no. Hasta antes de Elba era fantástica. Totalmente. Ahí hubo un quiebre. Ahí se rompe un poco. Ahí está el kit de la cuestión. Aparte, porque esto es una imagen de una cámara de seguridad, que está en una casa. Sí, sí. ¿Quién accede a esa cámara? Porque este video se filtra, porque alguien quiere que se filtre y mostrarla en situación infragante a ella. A ver, perdón, ¿infragante de qué? ¿Cómo puede ser? Estaba, como decía recién Ana. En sospecha, en sospecha. Porque puede estar... Puede estar haciendo un inventario. Puede estar queriendo saber qué es lo que hay, lo que no hay. Alguien está mostrando que las hijas están actuando de forma extraña. No tendría... Yo no la veo extraña. Pero es lo que quiere mostrar. Para mí tampoco. Sí, ok, pero no la veo como algo extraña. Y más si ella vive en esa casa. Bueno, mirá, pero una amiga como María Julia Oliván, que es más que amiga de Jorge... Sabe todo. O sea, es su maestro, su mentor, todo. Y sabe absolutamente todo. Sabe que ahí había una cámara, está en permanente comunicación con las hijas y saben que esa cámara habría sido desconectada y que las hijas lo que estaban haciendo en ese momento es conectarla. ¿Por qué? Porque me parece que acá hay como mucho... O sea, de un lado y del otro... Saña. No, hay de un lado y del otro, ¿qué hay? Desconfianza. ¿Cuál? Desconfianza. Porque acá nadie dice las cosas como realmente son. Porque es feo decir algo así. Pero ¿sabes lo que pasa? Que mucha gente no cree en el amor de Elba hacia Jorge. Elba se casa con un hombre que yo entiendo, o sea, es uno de los hombres más inteligentes de la Argentina. Pero a nivel físico y a nivel salud, él ya estaba muy complicado. De hecho, su casamiento lo pasó con un bastón, no sé si no tenía el tubo de oxígeno al lado, hizo una fiesta de dos horas y la cortó porque estaba muy complicado. Entonces, ¿qué pasa? En el fondo, la duda es esa. Puedo decir que Elba se casó más que nada por un interés económico. Yo no lo digo. La duda en general, cuando vos hablas subyacente, es ¿se casó por amor? A ver, hay algo que quiero agregar a esto que está diciendo Ana. Sí, mi amor. Hoy, cuando surge todo este tema de este escrito, que es como una medida de protección que presentan ellas dos, se habló mucho porque decían, no, en realidad ellas quieren quedarse con el dinero del padre, ellas quieren quedarse con esto. Y en un momento apareció otra cosa, dando vuelta por ahí, y fue, ellas quieren declarar a Jorge Lanata, a su padre insano, para entonces, a ver, como vos decías, la esposa es Selva Marcovecchio, pero frente a una situación de salud, los hijos también tallan. No puede tomar la decisión ella sola de lo que sea. Entonces, ¿a quién le convenía querer hacer trascender la versión de que ellas querían que declararan a su padre insano? ¿A quién le convenía o quería que la gente viera este video, que dijera, no, pará, querían robarle las cosas al padre? ¿A quién le convenía? Porque después, Bárbara y su hermana salen a desmentir categóricamente que ellas hubieran solicitado... Son las chicas Bárbara y... Y Lola. Lola, Lola, sí, sí. Hayan solicitado... Salen a desmentir categóricamente que hubieran solicitado la medida de insanía para su padre. Ahora, mi querida Fabi, vamos a... Que no es tan fácil, perdóname, no es tan fácil de decretar. De demostrar, de decretar. Se necesita una junta médica y un pilón así de expediente.